Bueno pues comenzamos un nuevo vídeo y comenzamos con un legendario, legendario de tipo hada Me voy a esconder para que lo veamos, ahora hablamos un poco de mi Pokémon del equipo Pero vamos a ver quién es este legendario de tipo hada Es que no tengo ni idea de quién puede ser, puede ser el Tampo que falta, el Tampo Bulu Es Serneas, ya tengo el Serneas Pues nada, pues ya tengo el Serneas, que bien Ojo, porque tenemos un legendario Y es Cresselia Vale, es Cresselia Lo sé porque, bueno, es una ubicación de estas de Ariad Y nada, pues, hola, buenas tardes, Cresselia, que tal Voy a intentar capturarte, vale, primero que vencerte Y luego intentaremos capturarlo Tenemos energía de Dinamax y voy con Golur Con Sandygast, con la Inund de Galar Y con, eh, Mana Mana Vale, es el equipo que llevamos Llevamos un buen equipo, dos fantasmas y dos siniestros Para enfrentar a Cresselia, me parece un muy buen equipo Y vamos a atacar con Maxi Spectro Con nuestro Golur Eh, creo que no hemos perdido ninguna vida Diría que no hemos perdido ninguna vida hasta el momento Eh, Sandygast está bastante, bastante tocado Bastante, bastante tocado Pero bueno, vamos a confiar en que En que pueda aguantar En que pueda aguantar este Este combate Y si no, pues bueno, pues perderá una vida Recuperará la salud cuando vuelva en el siguiente turno Y ya está ¿Quién empieza? Pues empieza Cresselia, Fuerza Lunar al Malamar Y le hace bastante daño Fuerza Lunar tipo Ada, ¿no? Creo que sí Vale, y ataca a la Inund Ha subido al ataque especial de Malamar, eh Creo Que ha atacado con Dajumbrío Así que ese ataque especial no ha subido de mucho Maxi Spectro Vamos a ver cuánto metemos a Cresselia Bueno ¿Qué efecto tiene el ataque tipo fantasma? ¿Baja qué? Baja defensa física Bueno, creo que la Inund y Malamar atacan por lo físico Así que, bueno Algo por ahí podemos ganar Palos han recuperado algo de PS con restos Pero tenemos dos Pokémon en rojo, eh El que reciba a golpe en este turno va a caer Y si lo recibe la Inund Diría que también porque es tipo siniestro Si recibe la Fuerza Lunar de Cresselia va a caer Casi seguro A ver Fuerza Lunar Al Malamar, vale Malamar caer Nos venía bien que Malamar hubiese atacado Porque tenía Tiene defensa física ahora mismo baja Cresselia Pero bueno Aumenta de intensidad, ¿veis? Creo que es la Creo que era la primera muerte que teníamos Así que hasta el momento Realmente bien Mofa Vamos a tirar de Maxi Spectrum Lo vamos a dejar ya por debajo de la mitad de la vida Y ya está Ojo porque ahí hemos metido fuerte Hemos atacado por lo físico nosotros Y le volvemos a bajar la defensa física Se siente acorralado Y ataca con mayor fiereza Bola Sombra Y Cresselia va a atacar otra vez en este turno, ¿verdad? Creo que sí Que debe atacar otra vez en este turno Si no, en el siguiente va a atacar dos veces Si no es en este No, en el siguiente En el siguiente va a atacar dos veces Pero igual es demasiado tarde Si no hace lo de anular los cambios en características Cae en este turno Si no anula cambios en características Cae en este turno Programato yo, vaya Anima al grupo ¿No se ha salvo? No, no nos ha nadado Vale Cresselia acaba de anular los cambios en características Cosa que está bastante clara Bastante clara que va a suceder Y se lleva por delante a Sandigast Con un crítico Joder, es Palosan Joder Es Palosan, tío Que Sandigast es la pre-evolución Pues pensaba que era el revés, tío O a Palosan Psíquico en la Inum Fallo, fallo, eh Fallo gordo Golpe gordaza que... Que golpea, evidentemente Y ese maxi espectro Que lo va a dejar bastante tocado A Cresselia casi, casi cao He gastado los tres turnos ya de Dinamax, creo Sí He gastado los tres turnos de Dinamax Pero vuelve ahora el combate Malamar Eh... Y tenemos a la Inum Y estoy yo con el puño sombra Cresselia va a caer Cresselia va a caer en este turno Sí Vamos a vencer a Cresselia la primera Por mí perfecto Por mí perfecto Me hacemos a Cresselia Y no dos contentos Me hacemos a Cresselia cuando esto conecte Por cierto, el Cherneas de antes Entiendo que se puede capturar más de un legendario Sí Pero se puede capturar más de un legendario del mismo tipo No he capturado yo el Cherneas No por nada Sino porque hemos perdido la... La incursión Pero si lo hubiese ganado habría intentado que otra Cherneas Y bueno, pues dos Cherneas en vez de una Pues dos Vale, ataca Cresselia a Malamar Deja de perder tiempo Cresselia Vas a caer en este turno, tío Vas a caer ya, tío Deja atacar ya Por favor ¿Que se ha usado Psíquico? ¿A quién? A Lairon Muy inteligente no eres Cresselia, muy inteligente no eres porque Bueno, Malamar tampoco la afecta Pero a mí sí me afecta Aunque es poco eficaz Pero al menos me afecta En fin, Malamar... Cresselia Ocaso Gold Y todos confiamos en que te vas a atrapar Todos confiamos en este momento En que Cresselia se va a atrapar ¿Verdad? Sí, ¿no? Todos confiamos Todos confiamos Vamos a verlo Todos confiamos, Cresselia Uno Dos Todos confiamos Tres Ojo Y ahí está el atrapador Pues Cresselia, nuevo Pokémon que se viene al equipo Y otro legendario más, Sinu El primero además de este vídeo Buah, tío Justo en estas incursiones había conseguido a Stunfisk En su forma original La forma de Kalos Pero... No me lo voy a llevar, claro Claro Entre Stunfisk y Cresselia Me voy a llevar a Cresselia, creo ¿No? Sí Sí, sí Vamos a llevarnos a la... A Cresselia Bueno, nada A Cresselia a la caja del PC Y nos vamos directos ¿No se ha grabado esto bien? Parece que no se ha grabado bien Que se ha quedado... ¿Se ha quedado la pantalla congelada? Estoy mirando Creo que se ha quedado la pantalla congelada Bueno, pues creo que no habéis visto nada O... O... Bueno, habéis dejado de ver en algún momento El combate contra Cresselia Por un fallo de la grabación Ah, pues muy bien Bueno, pues se ha capturado la Cresselia, queridos amigos A ver Puedo intentar... Puedo arreglarlo ahora mismo aquí Mientras he... Sigo grabando Sí, mira, se ha arreglado, ¿no? Sí, pues nada Pues lo siento No habéis visto el combate completo de Cresselia Habéis visto parte del mismo No sé en qué momento se ha quedado pillado Y... Nada, lo siento Lo siento No os puedo decir otra cosa He capturado a Cresselia Os lo voy a enseñar Os voy a enseñar a Cresselia, ¿vale? Es lo único que puedo hacer ya Mira, aquí está Cresselia Este es Cresselia Y... Y ya está Y nos vamos a la siguiente incursión Que espero que no se quede pillado La verdad es que no me he dado cuenta Eso no me ha pasado nunca, tío Que se quede pillado esto Pues allá que vamos a por el segundo legendario Tipo volador No sé quién es Vale, vengo a ciegas Voy con humor peco Así que vamos bastante bien preparados De hecho es que ni siquiera me han quitado vida Hemos sido muy, muy fácil Por las diferentes incursiones Y... No me he quitado Es Rayquaza, tío Ya tengo Rayquaza, tío Pues... Pues nada Pues muy bien Maravilloso Ojo Porque ahora Si vamos a por el segundo Sé quién es Y es Mesprit Vale Así que bien Bien Vamos a tiro derecho, vale No nos vamos a encontrar un Charmedas O un Rayquaza que yo tenía Que por cierto He vuelto a perder contra Rayquaza He vuelto a perder contra Rayquaza Y... Y por tanto Todavía no sé Si se puede capturar más del legendario Al mismo tiempo O bueno Se puede capturar más de una vez Al mismo legendario La verdad que no lo sé Pero bueno Aquí está Mesprit Uno de los Pokémon Del trío De los Lagos De Sino Y voy con Visar Vale En el equipo tenemos Un Jellisen Un Mantine Y un Marston Eh... A ver A ver Mmm... No sé cuántas vidas Hemos perdido realmente Yo he muerto una vez Diría que hemos perdido Dos vidas Lo que quiere decir Que nos quedan otras dos Pero bueno Tenemos un Jellisen Que es tipo fantasma Que puede hacerle frente a Mesprit Y yo con Visar Pues también Mmm... No había dado mucho atajo en briga No ha sido crítico Jellisen brillo mágico No tiene nada ese Jellisen De tipo fantasma Puño y hielo Marston Si lo congela bien Si no no me sirve de poco Vale No sé quién le tocaba al Dinamax Pero no lo ha hecho Y ahora puedo hacerlo yo Gracias No sé quién ha sido el que no lo ha hecho Pero desde aquí te doy las gracias Porque Mejor hacerlo yo con el Visar La verdad Bastante mejor Bastante más lógico Y Mesprit de momento Pues no nos ha atacado Nos ha hecho encanto Que de hecho no sé ni a quién Se lo ha hecho Y ahí acabamos con Visar Ahora sí Vamos a dar un golpe Bastante más fuerte Y no sé qué hace Qué efecto tiene El tipo siniestro El Dinamax tipo siniestro No sé qué efecto tiene Lo vamos a ver ahora Ahí acabamos con Visar Beso drenaje al Jellisen Le va a quitarlo muy poquito Le quita muy poquito Pero se recupera algo Buceo No quita nada tío Maxisombra Vale Este es el ataque Este va a ser el realmente potente Mi ataque con Visar Le quita Tampoco nada del otro mundo Pero bueno Mesprit tampoco nos está haciendo mucho daño Le bajamos Defensa especial Pues diría que estamos Todos atacando por lo físico Congela el Marsum Hostia mira Se ha quedado congelado tío Hostias Creo que nunca había visto un Pokémon así tío Tío está completamente congelado tío Míralo Míralo Está completamente paralizado tío Vale 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 Pues nada Pues ahora sí va a ser un poco más fácil Porque si me frío está congelado No sé Espero que al menos este turno Se mantenga congelado Espero Ese brillo mágico Que es el único ataque especial Que estamos haciendo No le quita mucho Se siente acorralado Y ataca con mayor Con mayor nada Porque está congelado No 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 Pensaba que se iba a descongelar Pensaba que se iba a descongelar Pero no Le volvemos a bajar La defensa especial Y en el siguiente turno Va a caer Si no en este Con el atajo aéreo Se va a quedar Se va a quedar A un PS Ya no está congelado Maxiombra ¿A quién? Al Mantine Nos podemos permitir una baja Y Mespirit Ha dado un golpe Así que No hay que preocuparse Demasiado Vamos a vencer a Mespirit Y hombre Entiendo que si hemos capturado Todos no se va a escapar Mespirit Digo yo Digo yo Rapidez A golpearnos Nada nada Mespirit Pa' tu casa Mespirit Te vas pa' tu casa Último turno Maxiombra De nuevo Pero primero a atacar ¿Quién es el primero a atacar? Pues Smarton Pues Smarton Con el puño de hielo Lleva en cera Mespirit Y Vamos a capturar Un legendario más Claro que si Mespirit está débil Si Está débil Le vamos a tirar Una Okasobol Ya por costumbre Ya porque los estoy atapando Todos con una Okasobol Y digo Pues venga Vamos a tirar una Okasobol No pero Podría tirarle una Ultra Ball Y realmente creo que Cualquier Ball Yo creo que si Con cualquiera se puede capturar Si tuviese una Pokéball Le he tirado una Pokéball De hecho Estoy por comprar Pokéball Y si me sale Algún legendario repetido Tierrale una Pokéball A ver si lo capturo Seguramente sí Mespirit Atrapado Ahí está El primero Del trío De los lagos Nos quedan Axie Y Acel Bueno Y quedan bastante más De la cuarta generación Queda Dialga Tío Otra vez que hago una incursión En la que encuentro Un Stunfisk De Kalos Y no me lo puedo llevar Porque tengo un legendario Joder Bueno ya capturamos Vamos a Cresselia Pero aún falta Giratina Falta Dialga Que es el que aparece aquí En Pokémon Espada Y... Y creo que es nadie más De la cuarta generación Vale guardando Ahí está Pues nada Pues me espirí atrapado Y ahora que iremos A por el... Siguiente Ojo porque vamos A por un tipo de dragón No tengo ni idea De quién es Por favor Que no sea un dragón Que ya tengo Por favor Que no sea Rayquaza Estoy a todo de ver Ya Rayquaza Tío Por favor Que no sea Rayquaza Latias Es Latias No sé por qué es Latias Pensaba que era de escudo Yo creo que hay veces Que a lo mejor Alguien que está jugando Porque es un escudo Le da a entrar A una incursión Y... A una aventura de Dynamax Y puedo entrar yo Porque según me he visto yo Latias es de escudo Oye no me voy a quejar No me voy a quejar Vamos con Triturar Tengo un Glali Vale mi equipo Tiene un Klefki Un Stunfisk Y un Hateren Gigamax Ojo ese Hateren Gigamax Que puede venir muy bien Pantalla de luz Para frenar ataques especiales Vale Hace clonatipo Es ahora del mismo tipo Que Glali Este Latias Nos la acaba de liar Pero... Pero bien gorda Levitación de Latias Carantoña Claro Carantoña No le va a hacer nada Hostias Menuda liadita Aquí del Del Latias Bueno Tengo a llanador férreo Que es tipo acero Pero claro La Carantoña del Hateren Le habría venido bastante bien Es dragón psíquico ¿Me mete por cuatro? Creo que le mete por cuatro Ahora mismo no No estoy seguro De si el psíquico Es débil a nada Si lo es Le había metido un por cuatro Bastante interesante Ha fallado Glali ¿El allanador férreo Tiene algunas condiciones Para golpear? ¿O qué? No lo sé No sé si tiene condiciones Para golpear o no Pero el Latias este Con el cambio de tipo Nos la ha liado un poco A ver si le hace clonatipo A otro tío A ver ¿El allanador férreo Tiene condiciones? Lanza su ataque Y destruye el campo activo En el terreno de combate Y falla si no ninguno En ese momento Vale Pues sí Sí que tiene condiciones Lágrimas de cocodrilo Que bajan mucho La defensa especial Del objetivo Vamos a tirar De triturar Voy a tirar De triturar Porque no está atacando Nadie por lo especial Viene Hateren Gigamax Tío Ese clonatipo El Latias Ese clonatipo El Latias Este mal Inesperadísimo Inesperadísimo Ese clonatipo Ahí va a Hateren Gigamax Y vamos a ver Tirará de Maxi este ¿No? Casi seguro Ojo Anula cambios En características De Latias Y usa Dragoliento El Stonefisk No le ha quitado nada Triturar Estaría bien bajar La defensa física ¿Eh? No No vamos a tener Esa suerte Foco resplandor De Klevsky Algo le quita Está a mitad de vida Campo eléctrico Vale Ahora si podría hacer yo El allanador férreo ¿No? Ahora en principio Un campo activo Un campo eléctrico Ahora en principio Si podría hacer Allanador férreo Gigacastigo Ojo Me lo ha quitado mucho Si hubiese sido Si no se hubiese cambiado Los tipos Habría hecho bastante Más daño Se queda confuso Vale Latias en principio Ahora está confuso A ver Destruye el campo Encima En el terreno de combate Falla si no ninguno En ese momento Vale Ahora en principio Si hay un campo activo Es un campo eléctrico Que ha puesto el Stonefisk No sé si el Stonefisk Lo ha hecho a propósito Para que yo pueda usar El allanador férreo Si lo ha hecho Pues Gracias Si ha sido casualidad Pues lo siento O si lo ha hecho Para potenciarse él Pues lo siento Porque te voy a destruir Ese campo eléctrico Empieza a llover Y Latias está confuso Y se golpea así mismo Venga Latias Para tu casa Allanador férreo Ahora ha sido un campo eléctrico Vale He quitado Pero tampoco demasiado Vale El campo eléctrico desaparece Pensaba que iba a quitar Bastante más Teniendo 130 de potencia Creo que es Por dos Porque es súper eficaz Y todo Bastante menos Perdón De lo que esperaba Pues ahí está Giga de castigo Y el Latias Va para su casa Ahí está El Latias está débil Es el momento de lanzar Una Pokéball Venga Vamos a lanzar Una Okasobol Y en principio Con esto Latias Que se viene al equipo El tercer legendario De este Episodio Ya sabéis que se hacen Como tres por vídeo Y nada Pues ¿A quién se une? No sé a quién se une ¿A quién he capturado antes? A Cresselia y Y a Mesprit ¿No? Creo que los dos anteriores Son Cresselia y Mesprit No me da mucho caso Mesprit seguro Es el anterior Y el anterior No sé Diría que es Cresselia Pero No me da mucho caso Vale Latias Que ha capturado Ahí está Otro más Otro más Que sumamos a A la colección Digamos De legendarios Que estamos teniendo aquí Latias ¿Quieres llevarte a Latias? Sí Me quiero llevar a Latias Gracias Me llevo ahí Me llevo ahí Los fragmentos de Maximium No quiero ponerle ningún mate Y vamos a irnos un momento A las cajas del PC Y vamos a hacer un repaso A todo lo que he capturado Entre el episodio anterior y este Vamos a verlo en un momento Entre el episodio anterior y este Quiero decir Los tres últimos que he capturado Vale Los tres últimos que he capturado Que efectivamente son Cresselia Mesprit Y Latias Kofarigus Lo he atrapado En una que he perdido De recuazo creo que era Pero sí Los tres últimos legendarios Los tres de hoy Cresselia Mesprit Y Latias Pues nada Pues con esto Dejamos el El episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Pues supongo que mañana Con más legendarios Adiós Adiós Gracias.